Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos aquí a las instalaciones del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, donde va a tener lugar, se va a dar lugar este taller de la Escuela Provincial de Familia. Agradecer a la Diputación por contar con nosotros para este proyecto, esperemos que siga contando con nosotros y especialmente a Cecilia, que os pasó ahora mismo para que ella haga la presentación de lo que es el taller. Pues muchísimas gracias, Milagro. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis asistiendo y es todo un placer volver a Villanueva del Rosario, porque hace unos cuantos añitos yo trabajaba en los servicios sociales de este municipio y es siempre un placer venir aquí y poderos visitar. Esta tarde hemos traído una ponencia que la verdad es que es muy interesante porque, por desgracia, hay muchos menores que se ven metidos en un bucle de violencia sexual a través de las redes. Para ello contamos con Claudia, que pertenece a la Fundación Márgenes y Vínculos. Es una entidad que está totalmente vinculada con lo que es la formación y la educación tanto a los padres como a los profesionales para que tengáis las técnicas y las herramientas necesarias para prevenir el que ningún niño o niña se vea en estas situaciones en que puede ser acosado en las redes sociales. Así que, sin más, Claudia, ya puede empezar la ponencia y muchísimas gracias al Ayuntamiento y, sobre todo, a Milagro. Gracias. Bueno, pues, como bien ha dicho Cecilia, yo soy psicóloga de la Fundación Márgenes y Vínculos y, en concreto, el taller que vamos a dar hoy, lo que vamos a hacer es aportar un poco de prevención, estrategias para que a nuestros hijos e hijas no les ocurra este tipo de violencia, que, por desgracia, está muy a la orden del día y más por las nuevas tecnologías que tienen ya hoy tanto alcance. Y, bueno, también vamos a aportar un poco de pautas de cómo detectar si a mi hijo o a mi hija le pasara esta problemática y, en el caso de que suceda, ¿qué tengo que hacer? Para que os situéis un poco, nosotros en la Fundación trabajamos ya con menores que no llegan que han sido abusados, trabajamos a nivel terapéutico ya. Entonces, lo importante es que no nos lleguen más casos y que podamos abordar esto y detectarlo antes de que vaya mal. Bueno, yo un poco los contenidos que he traído así, ya os digo, me gustaría extenderme mucho más en este tema, pero por falta de tiempo, pues, vamos a hacerlo unas pequeñas pinceladas, ¿vale? Voy a dejar también recursos y páginas web que podéis consultar, así que no me voy a detener más en exceso. Vamos a hablar un poco de lo que es la violencia sexual como tal, desmontando un poco los mitos que tiene, explicando sus características concretas, centrándonos sobre todo en lo que ocurre en Internet, en la red. Detectar cómo mi hija o hijo puede estar siendo víctima, qué hacer si me lo cuenta. Y ya os digo, dejaré recursos a nivel de prevención y actuaciones y entidad a las que podéis recurrir si esto ocurriera. Entonces, empezando un poco a contextualizarnos, ¿qué es la violencia sexual? Pues que, digamos que es una problemática en la que, hablando de menores, se tiene un contacto a nivel sexual con un niño o niña o adolescente sin su consentimiento, utilizando diversas estrategias. Por ejemplo, puede ser la fuerza física, pueden ser la amenaza o simplemente puede ser el engaño, coacción, chantaje emocional o, por ejemplo, simplemente que haya una asimetría de poder. ¿Cuándo hay una asimetría de poder? Pues, por ejemplo, cuando hay un adulto frente a un menor de edad. Ahí hay una diferencia de edad grande que, por tanto, sitúa a la víctima en una posición más inferior. Por ejemplo, otra asimetría de poder puede ser también entre dos menores de edad, pero, por ejemplo, que uno diste bastantes años del otro o que uno, en este caso hablaríamos de la víctima, pues tuviera discapacidad. Se podrían dar ese tipo de problemáticas. Y, bueno, parece que hay alguna pregunta. Si podemos traer el micro. Cuando tú hablas de que sin consentimiento, a veces se da la circunstancia de que a lo mejor el niño o la niña consiente. Pero, ¿qué edad partimos para que se entienda que hay un consentimiento y realmente no haya violencia? Es decir, ¿hay una edad mínima para que se entienda consentimiento? Sí, a partir de los 16 años, en la edad de consentimiento. Claro, un niño pequeño no entiende lo que está sucediendo. A lo mejor se deja llevar tomándoselo como un juego, que es un poco la estrategia que utilizan los agresores, pero eso en ningún caso quiere decir que el niño esté consentiendo, ni mucho menos. Es muy buena aportación, lo que nos dice Cecilia sobre la edad. Y, bueno, es verdad que todos tenemos más o menos una imagen, unos perfiles, unas creencias de cómo son las víctimas y los agresores que rodean a este tipo de violencia. Entonces, yo he traído un poco esto para desmontar los mitos y que veamos realmente qué es lo que sucede, que creo que ahí tenemos un poco de confusión. Normalmente pensamos que es poco frecuente y que, además, solo lo suelen sufrir las niñas. Fijaos, en España aproximadamente el 23% de las mujeres y el 15% de los hombres han sido víctimas de violencia sexual en su infancia o en la adolescencia. Es decir, el porcentaje de mujeres sigue siendo mayor, pero fijaos que el 15% de los hombres tampoco es un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Es también valorable. Sobre quiénes lo realizan, es decir, el perfil de agresos que tenemos. Normalmente, ya no solo en este tipo de delitos, en otro tipo de delitos más graves, como por ejemplo un asesinato, normalmente decimos, pues esta persona no estaría bien de la cabeza o tiene algún problema de salud mental. Desgraciadamente, todos están bastante cuerda, ¿vale? Son personas normales integrados en la sociedad, ¿vale? Normalmente tenemos la creencia de que son desconocidos y fijaos que es todo lo contrario. Normalmente se produce por una persona conocida incluso dentro del propio ámbito familiar, ¿vale? Es mucho más común y el porcentaje abismal de lo que sucede dentro del entorno a una persona desconocida. Ya sea un profesor, alguien dentro de la familia, un vecino, normalmente alguien que tiene alcance al niño. Más mitos. Bueno, solemos pensar que, bueno, que se dan clases sociales bajas, cuando en realidad no hay ningún tipo de perfil tampoco, ni social ni cultural. Se puede dar en clases medias, bajas, altas. De esto no estamos exentos ninguno. Los menores tienden a inventárselo y a mentir. Normalmente, nosotros también llevamos a cabo lo que es el tema de la evaluación pericial y la credibilidad del testimonio. Prácticamente ninguno viene inventándoselo. Suele ser real. Y si hay alguno que se lo inventa es por presión de un adulto. Es decir, no es común que los niños y las niñas y adolescentes inventen este tipo de violencia. ¿Qué más cosas nos dicen sobre los mitos? La responsabilidad del propio menor que podría haberlo evitado. Muchas veces cuestionamos sobre todo ya esto más bien en la adolescencia. ¿Y tú por qué no te defendiste? ¿Tú por qué no gritaste? ¿Y por qué llevaba ese tipo de ropa? ¿Por qué no me lo contaste cuando pasó? ¿No que me lo has contado a los meses? Ahí ese tipo de mensajes lo que estamos haciendo, al fin y al cabo, es culpabilizar a la víctima. Ya explicaré después las trabas que tienen y por qué este delito también es silencioso. Es decir, estamos hartos de ver las noticias que ahora que cuando los menores ya son adultos es cuando se animan a denunciar. Vamos a ver ahora también un poco por qué sucede. Nos enteraríamos si fuera un chico o chica cercano a nosotros. Eso también va muy relacionado a lo que estábamos hablando, que es un delito muy silencioso y aunque sea el propio hermano el que lo esté ejerciendo con su propia hermana o hermano, a lo mejor tampoco nos vamos a enterar, aunque esté pasando en nuestra propia casa. Por lo tanto, tenemos que desmontar eso un poco porque eso nos va a hacer estar un poco más al loro de lo que realmente puede estar pasando. Normalmente también pensamos en una violación y que se utiliza la fuerza física. Ya hemos visto que no. En un niño pequeño podemos recurrir al chantaje, a sobornos, a otro tipo de manipulaciones. Y normalmente pensamos que tiene consecuencias muy graves. Bueno, ahí vamos a dar un poco de luz. Muchos de los chicos y chicas que nosotros tenemos, algunos no necesitan tratamiento psicológico después. Es decir, esto es algo que deben de superar, está claro, pero hay veces que no deja sintomatología psicológica. Que normalmente también tenemos el perfil de víctima de se le ha destrozado la vida, esa persona nunca va a retomar su vida como era. Muchos pueden superarlo con éxito, incluso ya os digo, a veces ni presentan sintomatología. Y bueno, ya centrándonos en lo que ocurre en la red, que es lo que íbamos a hablar hoy, pues os vengo a explicar un poco cuáles son las estrategias de los abusadores por Internet. Como ya hemos hablado, son personas normales, integradas en la sociedad y que además hemos dicho que en su mayor parte son personas cercanas al entorno del niño o niña adolescente. Pero claro, en la red, ¿qué sucede? En la red tenemos muchísimo más alcance. Con lo cual, una persona que vive, por ejemplo, en Madrid, puede tener alcance a un chico o una chica de aquí de Villanueva de Rosario, pedirle fotos por Internet. Con lo cual, ahí el peligro, digamos, como que se dispara. Hay muchas más posibilidades de sufrir este tipo de violencia por la red. Respecto a lo que os comentaba, muchas de las preguntas, esto ya en cualquier tipo de víctima siempre nos ronda un poco la pregunta de ¿y por qué no lo cuentan? ¿Por qué no buscan ayuda? Pues fijaos, normalmente hemos dicho que le agresa a una persona cercana. Si, por ejemplo, a alguien de mi entorno familiar, va a ser mucho más complicado que yo lo diga que si es una persona que me acogió en un callejón en la calle, porque probablemente destruye a mi propia familia. Pensad también en un niño pequeño. Se lo hacen ver que es como un juego, que esto es un secreto entre los dos. Entonces, es como un juego. Es igual que un secreto que yo tengo a lo mejor con mi compañero de clase. No le veo peligro. Evidentemente, un niño más pequeño no tiene los mismos conocimientos sexuales que tenemos los adultos. Por lo tanto, no sabe detectar que ahí hay un peligro. Muchos nos lo desvelan por miedo, por vergüenza, porque, por ejemplo, ese día engañaron a los padres y se fueron a una fiesta y pasó allí. Entonces, como le voy a decir a mi madre y a mi padre, que es que me ha pasado en la fiesta que me prohibieron que iba ahí. También muchas veces por miedo a la represalia del propio agresor. Muchas veces cuando tenemos casos que suceden entre parejas, que, ojo, parece que no, o no les damos la importancia o no se nos viene a la cabeza, también se pueden producir violaciones o cualquier tipo de agresión sexual dentro de la propia pareja. Que estés con tu pareja no quiere decir que si te coacciona para tener relaciones sexuales no sea tampoco violencia sexual. Sí lo es. Bueno, en cuanto a la peculiaridad de la red, pues normalmente crean perfiles falsos, atractivos. Es decir, si un chaval de nueve años habla con un hombre de sesenta, obviamente ese niño no tiene interés en hablar con esa persona porque ni tiene sus gustos, lo percibe ya como algo extraño, como un peligro. Pero diferente es que se cree un perfil falso, hablando de sus propios gustos, de sus aficiones, de los dibujos que ven, de los videojuegos a los que juegan, ¿no? Y todos sabemos lo fácil que haya suplantado una cuenta. Hay otra pregunta por aquí. Si pasáis el micro, por favor. Cuando hablas de los perfiles falsos, ¿es cierto que también utilizan perfiles de personas conocidas, ya sea los influencers o personajes de la televisión? Y que por eso enganchan mucho a los menores. Claro. Sí, también se puede dar el caso. Fijaos que lo que iba a comentar precisamente ahora. Es muy fácil suplantar una cuenta. Por ejemplo, la mayoría de los chicos o las chicas, los perfiles de las redes sociales los tienen públicos. Porque nos han creado ahí un poco la motivación de que todos vamos a ser influencers. Entonces, cuanto más followers tengamos, muchísimo mejor. Entonces, si mi perfil es abierto, voy a tener más repercusión, ¿no? En eso voy a tener más seguidores. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo en mi perfil de Instagram, yo mismamente, si yo lo tengo abierto, cualquier persona se puede meter en mis fotos de Instagram, hacerles capturas de pantalla, recortarlas, crearse una cuenta aparte con un nombre parecido al mío y hablar con quien quiera o con mis propios seguidores, haciéndose pasar por mí, ¿no? Con lo cual, ahí está el peligro también. Ahí tenemos que tener nosotros un poco de ojo también en poner un poco de límite en cuanto a las redes sociales que le facilitamos a nuestros hijos e hijas. Que ya luego explicaré también herramientas de control parental y demás. Y, sobre todo, también no perder el norte de qué madurez tiene mi hijo o mi hija. ¿Vale? Porque su amigo o el vecino tenga Instagram, tenga TikTok y no tenga ningún tipo de control de la tablet, a lo mejor mi hijo sí que lo necesita o mi hija. ¿Vale? Y, bueno, pues, ¿qué peligro nos solemos encontrar cuando ya este tipo de personas empiezan a captar a los chicos y a las chicas? Pues, bueno, normalmente lo que suelen hacer es practicar sexting, ¿vale? El sexting, que ahora todos le ponemos nombre en inglés, pues, digamos que es como el enviarnos contenido, pues, erótico, sexual, fotos íntimas, vídeos, pues, ya sea por redes sociales, por WhatsApp, aplicaciones. Y eso, pues, tiene un componente de riesgo. ¿Cuál? Lo que se llama la sextorsión. Es decir, yo mando una foto mía y ahora la persona a la que yo se la he pasado me coacciona a mí o me extorsiona pidiéndome más fotos, más contenido, o que haga X cosas, y si no, pues, publicará la foto o la pasará por ahí, en fin. Yo, cuando voy a dar los talleres a institutos, también estoy con los adolescentes, me encuentro que casi siempre me cuentan la misma historia. Ay, sí, pues, aquí también estuvieron pasando una foto por el instituto y fue rulando, en fin. En todos los institutos que voy ha pasado eso, con lo cual quiere decir que es bastante común. Bueno, el problema está que ya es grave entre ellos, pero ya si es un adulto el que lo hace, ya es todavía más grave, ¿no? O puede ser todavía más grave y tener peores consecuencias, ¿no? ¿Qué es a lo que me vengo a referir? El grooming. El grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por un menor de edad para captarlo y conseguir contenido sexual suyo o intentar un acercamiento físico incluso de manera sexual, ¿vale? Ahí he dejado un enlace a un vídeo. No lo vamos a poner por falta de tiempo, pero como la presentación luego creo que se subirá a la web, pues, bueno, quien esté interesado puede echarle un ojo, que la verdad que es bastante interesante y chocante, ¿vale? Sobre este tema. Y en relación a esto, ¿qué fase o qué estrategia o cómo funcionan las personas que hacen grooming? Pues, bueno, la primera fase es explorar. Es decir, explorar cuentas de chicos y de chicas y seleccionar, pues, a cuál voy a hablarle o voy a escribirle, ¿no? Bueno, la siguiente fase es ya, pues, proceder a escribirle. Para ello, pues, lo que estábamos hablando. Me creo un perfil falso, adapto el lenguaje, hago todo lo posible para que no noten que soy un adulto, involucrándome en sus temas, en sus gustos. La tercera fase sería ya lo de crear un poco más de acercamiento, ¿no? Una fase de amistad. Es decir, normalmente le va a caer bien porque está hablándole de todo su gusto, su afición, está intentando ganártelo. Entonces, cada vez más el niño y la niña o el adolescente va a tener más ganas de hablar contigo porque le has caído bien. Ahí puede ser que abunden regalos, más de atención, de afecto, cariño. Tened en cuenta que ya las conversaciones, pues, te van dando pistas de cómo es el niño o la niña o el adolescente con el que tú estás hablando. La cuarta fase, normalmente, digamos que es de relación, ¿vale? Es decir, ya pasamos un poquito más allá de la amistad a lo que es una relación más romántica, ¿no? O conversaciones, pues, más románticas, que al final es lo que me va a llevar a decirte que, bueno, que llevemos esto en secreto, que es algo muy bonito entre los dos, ¿no? Es decir, va como allanando un poco el terreno hasta que llega la quinta fase de explorar. Si, cuando yo he pasado en esta fase romántica, si yo ya he intentado un acercamiento más cariñoso de tipo romántico, si este niño o niña ha podido decir algo, si lo he espantado, en fin, o si va la cosa viento en popa, ¿no? Que veo que no hay riesgo, porque además ya ahí en las conversaciones, ya os digo, ya les dan pista de si los padres son padres que le controlan el móvil, si no, saben un poco su rutina, ya tienen información de la familia, entonces ya manejan un poco cómo es el entorno del niño para luego utilizar esa información en su contramodo de chantaje, ¿no? La sexta fase ya se pediría o contenido sexual, es decir, foto o lo que sea, o incluso, ya os digo, un acercamiento en persona, de, bueno, pues ya nos hemos conocido por aquí, ¿qué te parece si quedamos? ¿Vale? En caso de que se niegue, pues si ya anteriormente ha habido algún tipo de contenido que ha pasado, ya eso lo utilizamos en tu contra, es decir, hacemos lo que hemos explicado antes, lo de la sextorsión, para hacer que quedes conmigo y si no se lo voy a contar a tus padres o a tu amigo o a tu pareja o a quien sea, y si no, pues distribuirlo también por las redes sociales, ¿no? Que es un poco el mayor miedo, lo que suelen utilizar ellos más como chantaje. Entonces, viendo un poco esto, ¿cómo puedo detectar yo como padre o madre que mi hijo o hija está siendo víctima? Pues estar atento a las señales, es decir, si hay un cambio de comportamiento en el niño o la niña o en el adolescente, si está alterado, si tiene pesadillas, si tiene conductas sexualizadas que antes no tenía, es decir, por ejemplo, un niño pequeño que se masturbe compulsivamente, eso es llamativo, los niños pequeños también se autoexploran, es totalmente normal. Ahora, cuando ya son conductas más extremas o conductas que no están asociadas a su propia edad, ahí es donde tenemos que tener un poco la voz de alarma. También pueden desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria, del sueño. Pueden tener llamadas de atención, puede ser que baje el rendimiento escolar. Normalmente, cuando alguien está mal, pues un niño está mal, normalmente la llamada de atención se ve más en la escuela, es decir, que ya no rinde tanto, no se concentra. Puede ser que se encuentre más aislado o incluso sienta incomodidad a la hora de relacionarse con las personas. Puede aumentar el uso del teléfono móvil o de la tablet o de cualquier dispositivo porque esté hablando con esta persona, es decir, que lo use de manera desmesurada y que tenga interés en contenidos sexuales inapropiados. Por ejemplo, es verdad que a los niños pequeños de 4 o 5 años les hace mucha gracia el humor escatológico, de decirle caca, culo, todas esas cosas se ríen mucho. El problema está cuando ponen eso en internet. Si vosotros creéis que buscando en Google culo, ¿qué os puede salir? Cosa un poco subida. De ahí la importancia del control paréntesis. Y ya, eso ya os lo digo, eso lo pueden buscar por el humor escatológico de esa edad propia. Pero si están buscando otro tipo de contenido que no le pertenece por su edad, por ejemplo, unas determinadas prácticas sexuales, una película porno, ahí tenemos que estar un poco pendientes de a ver quién se la ha enseñado. Si han sido en el colegio, si ha sido alguien que le está metiendo estas cosas a la cabeza o si es un pederasta o alguien que le está haciendo grooming. Entonces, ¿qué hacer si hay una revelación? Es decir, si me cuentan que algo le está pasando por las nuevas tecnologías. ¿Se ha quedado sin pila? Ahora, ahora. Bueno, pues, muy importante, importantísimo también para lo que viene después, que ojalá que no. Muy importante la revelación, ¿vale? En el sentido de que la llevemos lo mejor posible. ¿Cómo se lleva? Manteniendo la calma, aunque nos estén contando barbaridades y aunque nos esté doliendo muchísimo lo que nos está contando nuestro hijo o hija, ¿vale? Que no nos note en la cara que esto es algo muy peligroso, en fin, que no nos vea más asustados porque puede ser que lo espantemos y lo echemos para atrás y deje de contarnos las cosas. Tampoco atoxicarlos con preguntas, porque a lo mejor si no iba a contar toda la historia, ahora ya empieza a acobardarse o a replantearse las cosas y ahora nos cuenta el 1% de lo que en realidad nos quería contar. También prestarle atención en todo momento, ¿vale? No interrumpirnos ni dejarnos llevar por la histeria, ya os digo, por muy desagradable que sea todo. Decirle que ha sido muy valiente por contarlo, que vaya a tomar medidas, que se le va a proteger para que esto no vuelva a pasar más y dejarle que cuente hasta lo que quiere contar. Otro día puede ser que nos cuente más cosas, pero ya os digo, no atoxigarlo porque esto es como ir un poco para atrás. De hecho, muchas veces cuando ya llegan a nosotros a la fundación a hacer la pericial, muchas veces nos cuentan cosas que a los padres no les han llegado a contar. Entonces, si ellos encuentran un entorno seguro, están tranquilos, ven que hay una escucha activa por parte de los padres y las madres, también tener en cuenta que muchas veces se lo callan o por vergüenza, porque saben que van a romper la familia, si el agresor o la agresora está dentro de la familia. Entonces, la reacción emocional de los padres y de las madres a la hora de que ellos lo cuenten es muy importante para ellos, para saber también un poco si se callan o cuentan todo. Importante, pues bueno, ya sé qué ha pasado, entonces, ¿ahora qué hago? Pues recoger pruebas. Por suerte, como todo estará escrito o estará por las redes sociales, pues nos dedicaremos a hacer capturas de pantalla y todo lo que ha estado pasando. Luego, por siguiente paso, sería solicitar apoyo profesional. Nosotros recomendamos la línea esta del 017, que es del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y lleva, pues bueno, lo que es el tema de delitos tecnológicos y demás. Entonces, son los más especializados, digamos, en este tipo de cosas, por redes sociales y por internet en general. Y luego, pues la comunicación judicial pertinente, es decir, que ponga una denuncia a la policía, a la Guardia Civil o donde se requiera, ¿no?, en la instancia social que se requiera. Ya os digo, como esto lo vamos a subir, bueno, lo vamos a subir luego a la página de la Diputación, que sepáis que aquí os dejo algunas páginas web que pueden ser de interés sobre ya este tema, ¿no?, de cuando ya ha ocurrido algo. Por ejemplo, en esta página de Internet Segura for Kids, ¿vale?, que se escribe ahí así, IS4K, en esta web, aparte de encontrar recursos, guías, en fin, un montón de material para trabajar el Internet Seguro con nuestros hijos e hijas, también hay una parte en la que podemos reportar contenidos que nos sean apropiados en la red, ¿vale?, que encontremos pornografía infantil, por ejemplo, pornografía infantil puede ser una foto de un niño sin ropa, no tiene por qué ser practicando ningún tipo de prácticas sexual ni nada, o que haya algún tipo de contenido que nosotros consideramos que esto no es apropiado para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, por ahí lo podemos reportar. Y también tienen otro apartado en el que podemos denunciar el CASI, ¿qué se llama?, que es el contenido de abuso sexual infantil, es decir, si me ha pasado a mí, ojalá que no, pero si me ha pasado a mi hijo o a mi hija, pues bueno, por ahí puedo también denunciar que esto ha pasado y mandar las pruebas pertinentes y hablar con los profesionales que se encargan de todo esto, ¿no?, por dejaros guías más especializadas en este tema. Bueno, hay otra preguntita por aquí. Cuando tú hablas de denuncia, yo entiendo de que muchas denuncias sí son los padres o las madres que acuden a la policía, a la Guardia Civil y ponen conocimiento de lo que le está pasando a su hijo o hija para que se investigue y siga su curso legal. Pero, ¿y si no es mi hijo o mi hija, sino que yo tengo información de que le puede estar pasando a un niño que vive en mi municipio? ¿Puedo hacerlo de forma anónima? Porque yo no me quiero pelear con los padres. Hombre, según lo que ya lo comentábamos en otra ponencia, en la nueva ley que ha salido, que ya no es solo para los profesionales que trabajamos en la infancia y en la adolescencia, sino para cualquier ciudadano de a pie que tenga conocimiento de que algún niño o niña adolescente pueda estar sufriendo algún tipo de violencia, ya sea maltrato físico, violencia sexual, por las redes, en persona, me da igual, está obligada a comunicarlo. Entonces, como cualquier persona que tenga conocimiento de esto, según la ley que salió en junio del año pasado, todos estamos obligados a dar parte de esto. Lo ideal, hombre, eso de no querer pelearme con los padres, yo ahí veo un poco ya la ética de cada uno. Es decir, si yo tengo conocimiento de ello, entiendo que los padres no son los agresores, en el caso que comentas, yo hablaría con la familia, con los padres, y que fueran ellos como padres quienes interpusieran la denuncia. Si no hay manera, pues ya os digo, estamos obligados como ciudadanos a dar parte de esto, si tenemos ese conocimiento. Lo que pasa en algunos casos es que este tipo de acción que afecta a tu hijo, a veces somos también muy reacios a reconocer, a mi hijo le está pasando esto, porque tú hablabas de que los niños a veces ocultan la información, pero a qué padres o a madres casi siempre no queremos que salga esto del entorno más cercano. Y cuando denuncias, yo entiendo que también está el secreto profesional, ético, que no se tiene que enterar todo el municipio. ¿Cómo funciona este tipo de denuncia en denuncia casi? Si yo, por ejemplo, sé que el niño de mi vecina puede estar sufriendo y yo me pongo en contacto con el 017 que tú has dicho, ¿después qué pasa? Bueno, pues ya ahí es lo que estábamos hablando. Igual que todo delito, tenemos que dar un poco la muestra de qué es lo que ha pasado. Entonces, lo más probable es que nos pidan, por ejemplo, las capturas de pantalla que nosotros tenemos, ¿no? Si tenemos ese conocimiento, ¿por qué nos ha llegado, por ejemplo, esa foto que ha ido circulando? Lo que tú decías del instituto, de que la foto acaba en mi móvil. Claro. Que eso también me gustaría hacer hincapié, porque muchas veces con la cosa de querer ayudar, imaginaos que a nosotros nos llega una foto de este tipo. Ay, pues me lo voy a descargar todo y lo guardo para enseñarlo. No, eso no lo podemos hacer, porque si no nosotros estamos cometiendo el mismo delito, estamos teniendo posesión de pornografía infantil. Entonces, no lo descargamos. Por ejemplo, si nos ha llegado de nuestro hijo o hija o estamos viendo conversaciones, todo eso evidentemente hacemos captura porque tenemos que demostrarlo. Pero no enviar ese tipo de contenido, que muchas veces por hacer un bien estamos contribuyendo también a eso. Entonces, en el caso de los institutos, lo que se recomienda siempre es que a mí me llegue una foto de un compañero, de alguien o de algún adulto, no tiene por qué ser alguien de un instituto. Lo que tenemos que hacer es borrarla y ya os digo, recurrir a este tipo de páginas o incluso mismamente a la cuenta donde estén subiendo cosas también se pueden denunciar. Es decir, a la cuenta de Instagram o de donde sea también se puede denunciar. Yo aconsejo esto porque creo que se van a tomar acciones más rápidamente. Pero bueno, que veáis que hay diferentes recursos también. Aquí os dejo también los teléfonos del menor. Como ya os digo, no os preocupéis en tomar notas ni nada porque los vamos a subir. Importante, también hay uno específico de las TRIX. Ahí pone TIC. Pero bueno, son las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. En definitiva, es lo que le pasa a los menores por medio de Internet. Ahí tenéis también varios teléfonos, varios teléfonos como la línea de ayuda a la infancia y demás que también os pueden orientar qué es lo que tengo que hacer en este determinado caso, qué es mejor, qué es más rápido, en fin, qué recurso es el más adecuado. ¿Son todos gratuitos? Sí, son todos gratuitos. Hay una pregunta por aquí. Pasamos el micro. Una pregunta. A ver, estos todos son líneas en las que cualquier persona se puede poner en contacto. Pero, ¿hay líneas específicas, por ejemplo, para el instituto, para los colegios o todos son los mismos canales? Bueno, estos son más o menos los que trabajan de asistencia al menor, como tal, que son públicos, vamos, para cualquier ciudadano y también para cualquier entidad o profesional que recurra a ellos. ¿Hay protocolos? El micro, que si no, no se va a escuchar. Hay protocolos para los centros de enseñanza, para los servicios sociales, que directamente contactamos con Fiscalía de Menores y con Protección de Menores. Tanto en los centros educativos, en los centros de salud, en servicios sociales, todos tenemos una serie de mecanismos que simplemente con la situación de riesgo, es decir, yo sospecho que este niño está en riesgo, yo lo comunico a Protección de Menores y ellos investigan. Es decir, que si eres una profesional que trabaja en el instituto o en el centro de salud, más que a estos teléfonos, directamente activa tu protocolo y comunica directamente a Protección de Menores y a Fiscalía de Menores. Exactamente, sí. Yo lo que me quería referir es que estos teléfonos, vamos, pueden ser recurridos por cualquier profesional también, no hace falta que sea un ciudadano de a pie, digamos. Pero sí, evidentemente, cada uno tiene su haces y sus protocolos que para eso están, para seguirlo en los casos que se requieran, incluso en lo que yo decía de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que salió en junio del año pasado. Hemos hablado antes de que todo el mundo, ciudadanos normales, estamos obligados a... Ya no si vemos una situación, sino que si hay indicios, indicios que veamos, indicios ya solo, estamos obligados a comunicar y hacer algo. Y además, cuanto más, si somos profesionales que trabajamos con la infancia y la adolescencia, de hecho, hay un capítulo en el que lo señala, un artículo en el que lo señala, dando importancia a los profesores, ¿vale? A los profesores, sanitarios, en fin, todos los profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia, ¿no? Y bueno, hablando ya de cómo podemos prevenir y qué actuaciones podemos llevar a cabo, ¿no? Desde la familia. Pues, muy importante, la educación afectivo-sexual desde pequeños, ¿vale? Nosotros desde pequeños, desde parvulitos, sí. Evidentemente, adaptadas, pero desde pequeños ya podemos enseñar que ellos tienen su privacidad, que hay ciertas partes del cuerpo que no tienen por qué tocarles. Tener cuidado también con eso de cuando vamos por la calle y la vecina quiere darle un beso por narices a nuestro hijo o a nuestra hija y el niño o la niña no quiere, eso no es mala educación. Es decir, si ellos no quieren hacerlo, también está bien que les enseñemos pues que no lo tienen por qué hacer. Eso no es una falta de educación. Es decir, le estamos enseñando también educación afectivo-sexual de esa manera, ¿vale? Si no puede ser que como ya le hemos abierto nosotros la vida, pues todo el que venga a darle un beso está bien, ¿vale? Al final lo convertimos muchas veces en que parece que como nosotros, como madres y padres, somos la autoridad para ellos, ellos no dejan de ser, o sea, son personas. Tenemos que darle también su voz y su voto, evidentemente adaptado a su madurez, pero ellos también tienen capacidad para elegir y tenemos que darle también un poco de escucha, que parece que nosotros como adultos los guiamos de esto a esto, ¿no? y ellos también tienen que ser escuchados y es una forma de enseñarles a ellos mismos a crecer como personas y a tener habilidades que luego no les van a exponer a determinadas situaciones de riesgo como esta. Bueno, también hablarles pues de lo que estamos hablando hoy precisamente, aunque sea un tema muy desagradable, ¿no? De que hay personas pues que pueden que les contacten por las redes sociales, explicarles cómo funcionan, que se crean perfiles falsos y, bueno, pues que ellos tengan la información. Es decir, si nosotros como adultos estamos todavía aprendiendo y no queremos que eso les pase a ellos, deberíamos transmitirles ese tipo de conocimientos. Ya os digo, siempre adaptados a su edad y su madurez evolutiva, pero ellos tienen que tener también la misma información. Y como ya os digo, guiándonos por la parentalidad positiva, también tenemos que dialogar con nuestros hijos y darles también un lugar. Entonces, aunque nosotros al final tengamos la figura de autoridad, también tenemos que hacer un poco de mediación con ellos. No sirve eso ya de imponer, que eso ya creo que está muy carca y motivo. Respecto a las redes sociales, pues, ¿qué podemos hacer? Hay dos tipos de mediaciones, digamos. La mediación activa, es decir, ¿qué hago yo ahí? Pues voy a estar pendiente de lo que está viendo mi hijo o mi hija, de los contenidos que frecuenta, dónde se mete, qué redes sociales se mete, qué influencia el B. Luego también supervisarle supervisarle y enseñarle cómo se usa la tablet, dónde no se tiene que meter, qué es un virus, dónde le pueden meter un vídeo porno que no quiere ver, de publicidad intrusiva. Y, bueno, básicamente es actuar activamente dándole las herramientas que ellos necesitan, hablando sobre cómo es un comportamiento seguro en Internet y fomentando un clima de confianza más que de imposición, que muchas veces recurrimos a eso. Y luego la restrictiva, pues, lógicamente, hay que darle su papel, se tiene que dialogar con ellos, pero ellos tienen también, al final, que, bueno, que acatar determinadas órdenes, pero porque nosotros buscamos su bienestar, ¿no? Entonces, siempre explicándole por qué le vamos a poner esta regla, por qué le vamos a poner este límite. Y también ya os digo, no porque tenga ya, a lo mejor, 11 años, mi hijo o hija, que es muy inmaduro, le voy a dar un móvil porque toda la clase lo tiene. Si mi hijo o mi hija no está preparado para tener un móvil, no se lo compro. No se rige esto por edad, sino por madurez también. También, pues, utilizar herramientas de control parental, que ahora voy a dejaros algunas, y, bueno, pues, ajustarlo todo a la madurez y a la edad que tiene el niño, ¿no? Que muchas veces ya vamos por la calle y vemos al niño con la tablet en el carrito montado, ¿no? Un poco de cuidado también con eso. ¿Una pregunta? Sí. Hay una pregunta. Sí, es un adolescente que es muy madura, muy inteligente, que se sabe todos sus derechos, el derecho a la intimidad y demás, pero yo quiero ver con quién se está relacionando en Instagram ¿qué pervalece? ¿el derecho a su intimidad o mi obligación de proteger a mi hija? A ver, yo creo que ya ha llegado a la adolescencia, les tenemos que dar un poco de intimidad a ellos también, ¿vale? Es decir, como se dice, se tienen que dar también un choque con la realidad y tienen que aprender, no los podemos dejar en una burbuja. Diferente es que nosotros desde lejos supervisemos de, oye, se está comportando de forma adecuada, no, la estoy viendo rara, no, pero yo no veo muy adecuado cogerle el móvil o crearme yo un perfil falso de Instagram para vigilar a mi hija o a mi hijo. Creo que también, igual que a nosotros nos gustaría que lo hicieran ya un adolescente y además también como tú dices, un adolescente pues maduro y demás, ya eso ya un poco más que por cotilleo que por protección pienso yo, ¿no? Entonces, bueno, aquí he dejado un poco por edades pues que es lo más normal o como tenemos que ir aportándole el internet a nuestro hijo e hija, ¿no? Los niños pequeños de 3 a 5 años no deberían tener internet, ¿vale? A lo mejor tienen la tablet y les ponemos nosotros un vídeo, tienen un juego, en fin, pero ya luego a partir de los 6 o 9 años ya empiezan con la Play, que ahora ya la Play también tiene internet y se descargan de sus cosas, en fin, y hablan por la Play y también pues ya muchos tienen móvil ya a esa edad. Entonces, ahí tenemos que tener una supervisión estrecha, ¿vale? pero también teniendo en cuenta que van a ampliar su uso más allá de los 3 o 5 años. Entonces, ya os digo, siempre aportar la información de todas las aplicaciones, juegos y demás que utilicen, pues ir acompañándoles y supervisarles ahí en esa edad pues sí, más estrechamente. Con 10, 13 años pues ya están muy enganchados, ¿no? Ya tienen redes sociales, tienen juegos, los móviles y ahí pues bueno, ellos empiezan ya a tomar ciertas decisiones, ya están ahí en la preadolescencia, nosotros ya no podemos tomar tantas decisiones por ellos, ya tenemos que dejarlo un poco a ver cómo se comportan pero seguir si esa evolución está siendo positiva o si está siendo muy negativa, ¿vale? Ahí también tenemos que estar todavía como un poco pegados. Y de los adolescentes pues lo que habíamos hablado, que ya hay que dejarlo evidentemente, supervisar desde fuera, no dejarlo tampoco ahí a su libre albedrío pero dejarles también su intimidad y que en fin, que ellos apliquen por lo que les hemos estado enseñando se supone durante todos estos años, ¿no? Que ya idea tienen, no parten de cero. Y bueno, aquí dejaros herramientas, ¿vale? De control parental, que bueno, eso cualquier dispositivo que hasta la tele trae el control parental, pues nos pueden ser de utilidad en función de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, filtrado de contenidos, pues si hay ciertos contenidos, que no son aptos para equidades, pues eso lo censuro con el control parental. Control de tiempo, que no quiero que mi hijo o hija esté más de dos horas utilizando el teléfono móvil, pues también lo podemos controlar de esa manera. ¿Y eso no va a conllevar problemas? Ay, el micro. Perdón. ¿Eso no va a conllevar problemas con el niño, de ahora que estoy invitada a una conversación, me has cortado, y puede generar problemas entre madre e hijo o padre e hijo? Hombre, yo creo que, ya os digo, fomentando siempre el diálogo y dejándole a ellos que es de lo que se trata la mediación, ¿no? De decirles, estas son las reglas, estos son los límites y vamos a llegar a un punto en común, siempre nosotros teniendo la... Pero a quién se negocia, porque yo no voy a negociar con un niño de ocho o nueve años. ¿Se negocia a partir de los doce o es según la madura de cada criatura? Hombre, depende de la madura. Evidentemente, la conversación que tenemos con un preadolescente no la tenemos con un niño de cinco años. Ni un niño de cinco años sabe lo que es más satisfactorio para él que un adolescente. Eso está claro. Pero sí es cierto que hay que darle información a los niños. Es decir, desde pequeños les podemos preguntar oye, ¿a ti qué te apetece? Que muchas veces es imponer. Que luego tengamos nosotros el último voto, pues puede ser porque nosotros tenemos madurez y si son pequeños nosotros los tenemos que guiar. Pero que no sea un castigo de se ha acabado el tiempo y ya no se puede hablar más. Si quiere terminar una conversación también podemos ser un poco flexibles. Marcos, la supervisión de actividad esto es básicamente el historial de donde se ha estado metiendo nuestro hijo o nuestra hija. La geolocalización pues donde está. Y la protección de configuración pues bueno, eso es básicamente adaptar el control parental y las cosas a las que queremos que tengan acceso o que no. Como ya os digo esto lo podéis encontrar en recursos que voy a dejar ahora después. en esta parte de aquí. Bueno, aquí me gustaría hacer una mención especial al cuento de ese juego no me gusta porque además está hecho con mucho cariño por dos compañeras que trabajan con nosotras y que tienen una larga trayectoria ya en el trabajo con menores víctimas de violencia sexual. Y bueno, pues como hemos visto por desgracia que hay hasta lista de espera en este tipo de casos y vemos tan necesaria la prevención y que esto que a veces nos resulta tan feo o tan incómodo de hablar con nuestros hijos e hijas puede solventarnos un problema muy grande ya no solo para nosotros sino para ellos que creo que es lo que más queremos en el mundo. Pues han hecho este cuento a modo de prevención para que podamos explicarles pues esto de una manera pues interactiva tiene incluso actividades y demás que se pueden trabajar con ellos, ¿vale? ¿Es gratuito? Perdona, ¿es gratuito? ¿Se puede descargar gratuitamente o vale algo? Vale algo, vale algo porque también creo que el tiempo que le han dedicado la formación que tienen ya os digo durante años en el programa de menores víctimas de violencia sexual y también como madre creo que también se lo merecen por todo el esfuerzo que han hecho pues evidentemente es un cuento que sí que cuesta dinero pero bueno la verdad que ahora se acercan a Navidades o sea que creo que es algo bastante interesante y más fuera de lo común ¿no? Es decir, hay muchos cuentos que hablan sobre emociones y otro tipo de cosas que son igualmente importantes pero creo que este tema ya se le tiene que empezar a dar un poco más de visibilidad. Entonces, si os parece ahí está también el Instagram del cuento que se llama Ese juego no me gusta podéis echarle un vistazo al Instagram y bueno pues ya decidís si os interesa o si no que ya os digo que si empezáis a ver el Instagram seguramente os interese. Más cosas. También dejaros la web esta Expat ya os digo se ve muy pequeño aquí pero como lo vamos a subir lo vuelvo a repetir ahí tenéis un montón de información de qué es el abuso sexual qué puedo hacer un poco la temática que hemos estado hablando hoy también habla de la regla de Kiko es decir de dinámica y juegos que les podemos enseñar a nuestros hijos e hijas. Guías para informarnos más todavía pues ahí tenéis una del grooming ahí tenéis una para familias así que vamos acompañando a niños y niñas y adolescentes en el uso seguro y responsable de la CRI ¿vale? toda esa si metéis el mismo nombre en internet os va a salir pero si no ya os digo en la página esta que os dije de internet segura for kids que os dejé en diapositivas anteriores encontráis todo este tipo de recursos ¿vale? Y también ahí tenéis un poco pues lo de la mediación parental es decir cómo llega a un acuerdo con ellos cómo utilizar la herramienta de control parental en fin tenéis bastante bastante recursos esta ya la hemos comentado la primera y la segunda en concreto a mí me parece bastante chula porque tiene muchos vídeos y además adaptados pues a los niños y niñas y adolescentes y además tiene también un apartado de ayuda para madre y padre ¿no? que ya aparte de enseñarle a ellos pues también nos enseña a nosotros y a nosotras ¿no? se llama pantalla amiga ahí encontráis un poco pues todos los riesgos que hay por las redes sociales ya no solo lo que hemos hablado hoy sino el ciberbullying ciberviolencia de género en fin en general y bueno pues este el programa que nosotros trabajamos desde la fundación ¿vale? uno de los que tenemos que hoy comentaba ante el protocolo de evaluación diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual ¿vale? un programa público por tanto gratuito y las funciones que llevamos a cabo pues evaluación del testimonio credibilidad del testimonio de la víctima informe pericial acompañamiento también a lo largo de todo el proceso judicial preparaciones a juicio en fin asesoramiento a nivel judicial y también damos tratamiento psicológico a las víctimas que lo necesiten y también a las familias ¿vale? nosotros lo llevamos una parte de Andalucía y otra parte la lleva la asociación Adima y ya por último dejaron estas no son las bueno miento el teléfono si es el mismo para todas porque estamos allí todas concentradas ¿vale? pero como la formación de hoy si la hemos hecho dentro del marco del programa de violencia de género entre adolescentes que es por el que llevamos formación de violencia sexual pues no podéis consultar el asesoramiento por este teléfono ¿vale? el 952-21-4268 aquí en la provincia de Málaga y bueno yo por mi parte no sé si hay más dudas preguntas ¿todo bien? bueno pues nada que muchas gracias por haberme invitado y nada pues encantada y espero que esto pues sea de interés que haya sido de interés y que bueno que sirva bueno a continuación eh os estamos poniendo lo que es nuestra página web que como os ha explicado Claudia perdona como ha explicado Claudia aquí en agenda vienen todos los talleres y ponencias que vamos a estar dando en los distintos municipios la de mañana es sobre pensamiento positivo y es en Monda pero como también aparte del presencial se pueden conectar online siempre y cuando funcionan nuevas tecnologías que que si os interesa os podéis inscribir en cada en cada actividad pincháis y viene una una pestañita de reserva ahí os podéis inscribir tanto presencial como online por si os interesa otras charlas que vamos a dar por ejemplo la de mañana es sobre pensamiento positivo la del día 24 es sobre prevención del suicidio infantil que está dirigida a profesionales profesores profesionales profesionales del centro de salud médicos enfermería de servicios sociales y también para padres y madres que muchas veces son temas que nos preocupan pero que muchas veces no sabemos cómo abordar sobre todo la prevención y una de las cosas que tiene por desgracia es el efecto llamada que a veces en un municipio pasa un caso y al poco tiempo sucede otro y tenemos que prevenir todas las acciones que hagamos antes evitamos pérdidas lamentables pero también por ejemplo este viernes vamos a dar un taller de alimentación sana que ese va a ser por Zoom ese no va a ser presencial es una hora por la mañana y después se puede hacer también en sesión de tarde pero ya os digo metiéndonos en nuestra web en la agenda podéis ver todo lo que tenemos previsto de aquí a final de año en el apartado destacados ahí veréis todos los vídeos de todas las ponencias que hemos hecho es decir esta ponencia mañana la veréis en destacados y lo que ha estado comentando Claudia de las guías y demás es que se ve muy pequeñito pero en la zona sur pone conocenos que es una forma de dar a conocer en qué consiste la escuela y qué pretendemos hacer después viene agenda que aparte de la pantalla grande ahí os salen todas las actividades que hemos hecho durante todo el año y en la tercera son los recursos ahí iremos poniendo todas las guías las referencias por si os interesa que no os tengáis que está buscando en internet en qué página me meto si tenéis alguna duda pues el último apartado contacto podéis hacer cualquier tipo de pregunta que que la que contesta soy yo yo os digo que es contexto lo que sí eso que cuando hagáis algún tipo de pregunta por favor sé vamos sé concreto porque a veces me dicen van a hacer una ponencia en mi municipio pues dime qué tema te interesa y ahora que estamos haciendo la programación para el año que viene pues en Villanueva de Rosario nos gustaría que que tengáis en cuenta este tema y os aseguro que hasta os lo agradezco porque siempre es partir de vuestras inquietudes y de vuestras necesidades nosotros estamos para responder a todo lo que tengáis vosotros de preocupación por la educación de vuestros hijos o de vuestros alumnos y demás y por último aparte de agradecer muchísimo la ponencia a Claudia también agradecer al Ayuntamiento de Villanueva de Rosario toda su implicación y muy concretamente a Milagro que la verdad es que ha sido una gran ayuda y como he dicho siempre es un placer venir a Villanueva de Rosario y muchísimas gracias por haber venido muchas gracias aplausos 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 gracias